En Palmira, Valle del Cauca, el incremento de los delitos cometidos especialmente en motocicletas llevó a las autoridades a tomar nuevas medidas. Se trata de un decreto con el que no solo le hacen frente al hurto, sino que se busca garantizar la tranquilidad de cara a la celebración del Día de las Madres. El coronel en retiro, Ludwin Jaimes, es el secretario de Seguridad de la Villa de las Palmas. Bienvenido y gracias por conectarse con nosotros, secretario. Buenos días, un saludo muy especial a todos los televidentes expresivos en medios de comunicación. Secretario, le voy a pedir que hable un poquito más fuerte y vamos a empezar de una vez con las preguntas. ¿Cómo funciona esa medida que restringe al parrillero hombre? ¿Desde qué día aplica? ¿Cómo funciona? Sí, con los buenos días. Efectivamente, ayer en el Consejo de Seguridad, en concordancia con todas las autoridades que nos representa, de igual forma encabeza nuestro señor alcalde, y debido a algunas situaciones que se vienen presentando en el municipio, en común acuerdo en el Consejo de Seguridad, pues establecimos que el control al parrillero nuevamente volverá aquí a Palmira, precisamente por lo que usted informaba, por algunas situaciones que se han venido presentando. Entonces, es como unas medidas que estamos tomando. Y de igual forma, al fin de semana que se avecina el Día de las Madres, que por lo general es una fecha que, aparte de que debería ser unas festividades en calma, en familia, con nuestras señoras madres, pues desafortunadamente se ha convertido ya en una cultura donde el consumo excesivo de vías embriagantes, pues hace que a veces se realicen intolerancias, riñas, y finalmente, pues se ocasionen desórdenes a nivel de los municipios. En el caso de Palmira, y debido a esto, este fin de semana, y las actividades que de pronto vienen desarrollando en temas de inseguridad, pues se tomó a la medida en que se hace restricción del parrillero hombre mayor de 12 años todos los días. Y tenemos, vamos a hacer un piloto el fin de semana, desde el día viernes hasta el día domingo, en prohibir la movilización de motocicletas desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Bueno, secretario, entonces, ¿cuál es el panorama en seguridad que hay allí en la Villa de las Palmas que los llevó a ustedes a tomar este tipo de iniciativas? Sí, aunque las cifras nos favorecen en este momento, y es el trabajo que hemos realizado desde que asumimos desde el primero de enero, hay unas situaciones que no de pronto podemos dejar que avancen, unas situaciones de punto de sicariato que generalmente se están realizando, utilizando este medio de transporte y precisamente el parrillero. Y de igual forma, algunos hechos de inseguridad, a raíz también del raponazo, de hurto de celulares, entonces dio la medida para que desde este momento hagamos una contención y evitar de que pronto el tema de inseguridad nos avance un poco más. Secretario, ese decreto publicado anoche también incluye la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas. ¿Cuáles fueron como los lineamientos que fueron incluidos ahí? Sí, el decreto 513, pero es un decreto aparte, eso va enfocado básicamente a la prohibición de consumo en algunos sitios donde generalmente estamos vulnerando algunas situaciones, especialmente a los menores. Los sitios donde generalmente a 100 metros, alrededor de 100 metros de estos sitios, no se podrá consumir y en caso de que una persona sea sorprendida, pues habrá la aplicación de una medida y los sitios generalmente son los parques, los centros comerciales, las educaciones religiosas, los recreativos deportivos, de igual forma la cédula asistencia, equipamientos culturales, equipamiento de bienestar social y institucionales. Bien, pues vamos a cerrar, secretario, con la siguiente inquietud. La medida de restringir el movimiento, la movilidad de las motos, viernes, sábado y domingo, ¿está pensado sólo para este fin de semana cuando se celebra esta fecha tan especial de las madres? No, 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 vamos a ser un piloto, creemos que por unos 15 días vamos a ver la medida cómo nos va, cómo nos favorece y posteriormente pues tomamos la decisión si la vamos a implementar en forma permanente. Secretario, muchísimas gracias por su conexión, por habernos entregado estos datos tan valiosos, que tenga un feliz resto de día. A usted muy amable por la invitación. Y un abrazo a todos los pandiranos. ¡Gracias!